Lucas capítulo 6 versículo 38. 38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Querido Dios, te agradecemos por tus bendiciones y generosidad. Ayúdanos a dar con un corazón abierto y alegre, siguiendo el ejemplo de Jesús. Que nuestras acciones de dar sean como la, medida buena, abundante y sin restricciones. Que podamos agitarla como la, medida remecida, para que esté llena y rebosante. Y, Señor, recuérdanos que, al dar, también recibiremos según la medida con la que medimos. Que podamos ser instrumentos de tu amor y gracia en este mundo. En el nombre de Jesús, Amén. En otras palabras, cuando damos a los demás, Dios nos recompensa abundantemente. La medida que utilizamos para dar se convierte en la medida con la que seremos bendecidos. Si damos con generosidad y amor, recibiremos de la misma manera. Proverbios capítulo 31 versículo 30. 30. Engañosa es la gracia, y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia, y van a la hermosura. Este fragmento nos recuerda que la belleza física y la gracia superficial pueden ser engañosas. A menudo, la sociedad valora la apariencia externa, pero este versículo nos advierte que no debemos confiar en ella como un criterio absoluto. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La verdadera belleza y virtud provienen del temor a Dios. Una mujer que vive en reverencia y obediencia a Dios es digna de alabanza. Su carácter, su amor por los demás y su relación con Dios son lo que realmente importan. En resumen, este versículo nos anima a valorar la belleza interior, la humildad y la relación con Dios por encima de la apariencia física. Primera Corintios capítulo 13 versículo 4 El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece. El amor es paciente y bondadoso, el amor genuino es paciente y tolerante. No se apresura ni se impacienta. Además, es amable y muestra compasión hacia los demás. El amor no tiene envidia, el amor no siente celos ni envidia. En lugar de desear lo que otros tienen, se alegra por sus bendiciones y logros. El amor no es jactancioso, no se embanece, el amor no se alardea ni se enorgullece. No busca destacar o presumir de sí mismo. En cambio, se humilla y valora a los demás. En resumen, este pasaje nos enseña que el amor verdadero es paciente, amable, desinteresado y humilde. Es un modelo de cómo debemos relacionarnos con los demás y refleja las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión.